El penitente pasará, solo el penitente, el penitente pasará, el penitente pasará, los siete pecados digitales, con Iñaki Tomar. Bienvenido, bienvenida a los siete pecados digitales. Tu podcast dominguero semanal con recomendaciones friculturales y misterio. Soy Iñaki Tomar y cada domingo a la Sagrada Hora de la Santa Siesta vengo a ti con mis confesiones. En este caso con un programa especial de Solo el penitente pasará, que son esos programas flash un poco más cortitos y los cuales me centro en una obra concreta. Y hoy celebramos el día del lobo blanco, del carnicero de Blaviken, de Gerald de Rivia, el brujo. No he tomado mi tiempo para hacer caos a este universo a mezcla de El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, pero con su propia personalidad arrolladora, magnética, icónica, devastadora. Los libros, los videojuegos, la serie, realmente es un universo vasto y súper atractivo el que nos propone The Witcher. Fascinante, por otro lado, y con una capacidad de transportarte brutal. Contaremos también con el testimonio en el confesionario de una afamada gamer que nos va a dejar aquí su valoración personal. Un confesionario que te recuerdo que también es tuyo y tienes aquí un asiento en la oscuridad siempre esperándote. En la descripción de cada episodio del podcast puedes encontrar un enlace a mi página de contacto para atreverte o bien a mandarme tu confesión, pues simplemente sobre alguna peli, serie, videojuego, libro, tema musical que te cambió la vida y por qué la recomiendas a los pecadores que pulgamos por este podcast. O también si eres un escritor talentoso en ciernes y tienes relatos cortos de misterio, de terror, de ciencia ficción, pues aquí tenemos un gusto muy, muy desarrollado por los audios dramatizados, teatralizados y nos encantaría y sería un honor dramatizar una obra tuya. Así que atrévete y mándanosla y la estudiaremos a ver si lo podemos hacer juntos. Así que ya conoces la propuesta para hoy. Acompáñame en la aventura de fantasía oscura y épica más apasionante de nuestro tiempo, así tal cual. Ten a mano tu medallón y tus pócimas y adentrémonos juntos en el universo de The Witcher. Los 7 Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Suscríbete y peca con nosotros. Suscríbete y peca con nosotros. las personas han olvidado tienen otras cosas en su mente cosas como yo me pagaron por ti en los tiempos que pasaron no hay cantidad de monedas que convierte a una hermana a tomar este contrato los tiempos han cambiado hace mucho los humanos construyeron ciudades para aislarse de un mundo de bestias pero como las bestias también vagaban por el interior de las murallas los miedos de los humanos no se disiparon los muros no son ninguna garantía de seguridad un lugar en el que te encierras y mantiene fuera a todo lo demás no es tu hogar tu hogar a veces está muy lejos y tienes que encontrarlo gerald de rivia os comentaba antes que se ha hecho esperar este programa para mí porque The Witcher 3 representa uno de esos grandes cambios en mi vida como alguien que disfruta muchísimo de todo el universo fricultural ya lo sabéis yo me emociono con bastante facilidad con una serie con una peli y por supuesto con un videojuego un tema musical y vaya es que The Witcher lo tiene todo entonces no he encontrado el momento no sabía si meter este especial en un programa regular o hacerle un especial solo dedicado a él finalmente la solución se ha presentado sola con esta solución de los especiales de solo el penitente pasará y es que como no me he abandonado desde que me pasé este videojuego pues lo tenía siempre muy presente ahí deseando compartirlo con vosotros sobre todo aquellos de vosotros que no lo conozcáis y os pueda descubrir algo nuevo algo apasionante The Witcher 3 Wild Hand la cacería salvaje es un videojuego de rol desarrollado y publicado por la compañía polaca CD Projekt Red fue anunciado en febrero de 2013 con un trailer que nos dejó a todos clavados en el sitio de hecho esta escena que os he puesto inicialmente es de uno de los primeros trailers que se llama A Night to Remember y es que los trailers de The Witcher en sí ya son pequeñas joyas y luego os contaré algunos detalles increíbles de la desarrolladora y de este trailer en concreto que os acabo de poner un fragmento el juego es la tercera parte de una saga precedida por The Witcher y The Witcher 2 Asesino de Reyes y estos videojuegos como ya imaginarás están basados en una saga literaria de Gerald de Rivia escrita por el escritor polaco Andrzej Sapowski Estoy seguro de que muchos de vosotros no conocéis lo que es el videojuego de Witcher 3 pero sí que habéis conocido la serie de Netflix porque se lo han currado bastante en darle mucho bombo e intentar que sea uno de sus caballos ganadores para próximas temporadas pero esto es que viene de lejos o sea todo el universo de Witcher hace años años que fue construido por este escritor polaco no exento de polémica porque es un tío un poco raro igual que es raro el creador de las novelas de Juego de Tronos este también tiene su punto de extravagante Andrzej Sapowski es una celebridad en su país equiparable al mismísimo Stanislaus Lem convertido en fenómeno de masas gracias a esta saga de Gerald de Rivia Sapowski escribe una fantasía heroica fuertemente influida por la cultura autóctona eslava y por las narraciones tradicionales eso es algo que impregna maravillosamente bien CD Projekt en la obra del videojuego además ha obtenido muchísimo reconocimiento crítico a nivel mundial y se considera su obra como la mejor expresión del lenguaje popular y coloquial de Polonia la saga de brujo Gerald de Rivia está compuesta de siete volúmenes el último deseo la espada del destino la sangre de los elfos tiempo de odio bautismo de fuego la torre de la golondrina y la dama del lago sin embargo mi entrada al universo de The Witcher no fue a través de los libros yo fue más bien porque bueno pues sabéis que me encantan los videojuegos y pues desde hace siglos desde los tiempos de la micromanía la famosa y emblemática revista en papel ¿no? sobre videojuegos pues he seguido con avidez pues las críticas los lanzamientos ¿no? siempre estando pendiente de las demos para ver los gráficos nuevos en cada generación cómo iban cambiando los mejores argumentos los juegos más sangrientos siempre he estado pendiente de estas cosas ¿no? y en aquella época sobre el 2013 cuando se presentó el primer tráiler de The Witcher pues todo el mundo nos quedamos locos ¿no? recuerdo que era una cinemática muy currada con una además de las escenas que el libro que luego he descubierto gracias al libro a uno de los libros y bueno es que era un juego adelantado para su época es verdad que era muy poco pulido estoy hablando de The Witcher 1 tenía muchos fallos digamos de una compañía nueva ¿no? entre comillas de colegas como era CD Projekt en aquel entonces pero ya digamos que se hizo un hueco y se ganó el respeto de la comunidad ¿no? por trasladar un universo tan complejo como el de Sapowski a un videojuego en este caso la primera parte pero digamos que yo no lo jugué o sea no me pasó sin pena ni gloria simplemente me quedé con ese primer tráiler que no se me olvidó nunca ¿verdad? porque era una cinemática muy currada con un monstruo épico con este The Witcher este Geralt de Rivia ese brujo musculoso albino con el pelo blanco con los ojos felinos que toma pociones que maneja dos espadas bueno era como bastante molón ¿no? el personaje pero sin más no pasé de ahí de hecho ni me enteré cuando se estrenó la segunda parte Assassin's of Kings ni me enteré y eso que este también tiene una de las mejores escenas y trailers recordados por la comunidad ya no desvelaré aquí ahora pero bueno ni me enteré como digo cuando sí que me enteré bien fue cuando en ese 2013 presentaron el o anunciaron The Witcher 3 ¿verdad? porque había un revuelo de ¿habéis visto los graficazos y la propuesta de The Witcher 3 de CD Projekt? y claro cuando vimos ese tráiler flipamos o sea porque nos estaban enseñando unos o sea un concepto un universo de mundo abierto brutal de fantasía absolutamente vasto gigante y con eso con mitología con criaturas fantásticas mitológicas de esa cultura eslava y con bueno y con un argumento que parecía molar muchísimo ¿no? entonces ahí fue cuando empecé a seguirle la pista The Witcher hasta hasta su lanzamiento empecé como buen amante que soy y hablo con toda alguna vez de los juegos de rol porque más que nada es que de adolescentes Peter Aniorte que ya lo conocéis Frank Molina que también lo conocéis los dos pecadores aquí colaboradores en el podcast pues entre los tres y algún colega más nos hacemos partidas de rol con el señor de los anillos el tomo original y con los amigos de la mata de la playa también hacíamos partidas del señor de los anillos o sea creábamos nuestro personaje lo típico con los dados como los frikis y una de las cosas maravillosas era la capacidad de meterte en el mundo aunque fuese con la imaginación que me parece precioso eso de los juegos de rol de hecho se deberían fomentar incluso que fuese una práctica obligatoria cuando somos niños porque me parece una manera de estimular la imaginación buenísima entonces cuando ya además te gusta y tienes ahí una cama preparada para el mundo de la fantasía le añades tomos y material extra como era el mundo de los críticos que algunos os sonará los críticos eran tomos especiales donde dependiendo de la tirada que hacías con los dados si la tirada era especialmente buena el director del juego el DJ te relataba cómo matabas a la criatura o enemigo que tenías delante entonces había críticos de aplastamiento de laceración de varios tipos de muerte si la tirada era muy buena pues no te limitabas a decir bueno pues te ha salido bien la tirada y le has cortado la cabeza al enemigo no era en plan con tu espada de dos manos le hundes en la yugular y mientras la sangre chorrea por no sé qué y se ahogan sus propios borbotones ya sabéis lo que os digo o sea una descripción de la violencia que bueno así estoy yo hoy en día de influenciados bueno era muy gráfico y muy estimulante para la imaginación molaba bueno pues el tema es ese que estaba muy predispuesto a que me flipase este juego y sin embargo la primera vez que lo instalé y empecé a jugarlo lo dejé o sea no conseguí engancharme lo fue muy complicado yo nunca había jugado un RPG es decir un roleplay game en el PC y era mi primera experiencia con configurarte un personaje con tanto rollo y bueno asignarte habilidades y los enemigos que pierden puntitos de vida según levantando espadazos bueno que no lo vi como muy complejo la curva de aprendizaje me resultó demasiado y no continué me quedé con las ganas sin embargo empezaba a leer críticas en el lanzamiento también hubo problemas relacionados con los bugs que no estaba pulido del todo el sistema de combate los típicos problemas de lanzamiento de juegos tan ambiciosos de mundo abierto que si no que le preguntan a CD Projekt con Cyberpunk 2077 el tema es que no no pude pasármelo ahí lo dejé pero claro unos meses más tarde yo vi que el tema seguía creciendo empezaba a ganar premios del juego del año la gente hablaba maravillas se iban puliendo fallos tal lo instalé una segunda vez nada que tampoco que se me resistía ese típico quiero y no puedo pero algo dentro de mí dejando pasar otra vez más tiempo más tiempo estoy hablando de dos años después de haber sido ya estrenado el juego volví a intentarlo una tercera vez pues una tarde aburrida maravillosa ya de hace pues no lo sé hace creo que fue en el 2015 o 2016 cuando yo lo jugué al final y ahí se obró el milagro porque habían pulido un montón de cosas habían metido unos tutoriales iniciales para rebajar la curva de aprendizaje habían cambiado cosas del interfaz cero bugs y el juego ya disponible incluso con todas las mejoras y todos los DLC y luego hablaremos de ellos es decir lo jugué en el mejor momento posible algo que me pasó por ejemplo con Ruth y con mi mujer con la trilogía de Mass Effect que la jugamos ya años después de que acabase con todos los problemas pulidos todos los DLC juntos bueno desde entonces es una práctica habitual es como dejar las series que acabe el último episodio antes de ponerme a verlos yo no soporto los estrenos de semanita semanita me espero a que esté todo el kit pues con los videojuegos cuando sean de este galibre os recomiendo lo mismo dejarlos macerar un añito dos que ya estén absolutamente pulidos y entonces meterte en ellos total que a la tercera se alinearon los planetas y flipé en colores después de 245 horas flipando en colores me quedé con ganas de más si has oído bien 245 horas me duró a mí The Witcher y no y bueno y estoy ahí en la media es un juego que te ofrece toda esa cantidad de diversión y de entretenimiento y además a mí por un precio que me costó en su momento 19 euros con 95 el videojuego principal con los DLCs o sea ¿quién puede darte tantas horas de diversión y de fascinación? bueno brutal pero alguno igual se pregunta ahí el argumento del juego ¿de qué va? ¿si vale un brujo? ¿bestias? ¿mitología es lava? ¿tal? ¿qué más? bueno Gerald de Rivia es un brujo que por tanto es un mutante en este universo los brujos son mutantes niños que cogen de pequeños y les hacen unos ritos de iniciación unas pócimas para hacerlos más fuertes ¿no? a base de palos y de entrenamiento brutal y bueno pues en la vida actual se la gana esa vida cazando monstruos ¿no? en una tierra de magia y maravilla con sus dos espadas al hombro la de acero para matar hombres y la de plata para matar bestias va dando cuenta de estriges mantícoras grifos vampiros quimeras lobisomes pero ojo solo cuando amenazan a la paz Gerald a pesar de ser un brujo mortífero tiene tiene una moral y una ética bastante pulida y no no le gusta matar ni quitar la vida por placer irónico cínico descreído siempre errante sus pasos le van llevando de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios hallando la mayoría de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos en su camino sorteará intrigas elegirá el mal menor siempre que sea posible y debatirá regateará cuestiones de precio hollará los confines de esos mundos y realizará su último deseo como reza la primera novela así comienzan las aventuras del brujo Gerald en los libros dominantes Rudy Sectaos Rlights Rlights Once we were many Ahora somos pocos. Hunters. Killers del mundo. Witches. The ultimate killing machines. Entre nosotros, una legend. El que se llaman Geralt de Rivia. The White Wolf. Madre mía, que trailer y que trailer de verdad. Buscar en Youtube trailers de The Witcher 3 y que hay varios compendios que los juntan todos y flipad, porque hay una épica y una currada cinematográfica detrás de ellos. No se como no hay una trilogía de películas de The Witcher ya. Menos mal que Netflix por lo menos ha dado el paso con la serie. Este es ese primer trailer que se presentó en el E3 en este caso de de 2014 con unos graficazos y una promesa de jugabilidad que todo el mundo nos dejó locos. Como os he comentado al principio, toda esta trama y el conjunto para que os hagáis una idea, es lo que saldría de meter en una batidora americana los libros de Tolkien y los libros de Juego de Tronos. Eso sí, con su propia personalidad, porque Geralt es un personaje con un carisma inigualable, que no podéis encontrar en ninguna de esas dos sagas que os acabo de decir. Un personaje absolutamente descarnado. Bueno, después de esas 245 horas, que obviamente no me lo pasé en un fin de semana, me tiré muchos meses dosificándome a ratitos lo que me dejaba el trabajo y la vida, pero con una constancia. Todas las semanas necesitaba mi escape, mi visita a los mundos de Geralt. y tuve una cosa muy buena, que es esa experiencia maravillosa que estoy compartiendo con vosotros, pero tuve una cosa muy mala, y es que mi vida gamer, como gamer adulto que de 43 años que tengo ya, a lo mejor este juego lo jugué con 40, mi vida gamer cambió para siempre después de jugar a este videojuego, en el sentido de tener un listón tan alto que cualquier cosa que he probado después me sabe a poco. Es una putada, pero es lo que me pasa a mí con este juego, o sea, después de haber vivido esa experiencia, cualquier otra cosa que se me pone por delante, sí, lo empiezo, lo pruebo, y enseguida pierdo el interés. No son The Witcher, no son Geralt de Rivia. Os he comentado un poquito por encima los gráficos, pero quiero hacer especial mencionar varias cosas de esos gráficos adelantados a su tiempo que tiene este videojuego que hoy en día lo sigues poniendo especialmente en un PC, aunque está en todas las plataformas, incluso en Nintendo Switch. Lo pinchas y te maravillas de lo que te presenta visualmente y gráficamente. La iluminación, esos ciclos del día y la noche con las nubes evolucionando viendo cómo se levanta, cómo se baja el sol, los ciclos de tormentas que te pillan en cualquier sitio, la noche sombría o la noche iluminada por la luna llena, los personajes, sus animaciones, sus rostros, sus expresiones, su doblaje, está solo en inglés subtitulado, pero es igual. Creo que es uno de los juegos con los que más inglés he aprendido, sin duda. Paisajes, vastos, preciosos. Además, el videojuego se desarrolla como en un mapa brutal, brutal quiero decir, de muchísimos kilómetros cuadrados y está separado en, digamos, mundos distintos. Tienes incluso un mundo más nórdico de los vikingos plagado de nieve, un mundo maravilloso como de fantasía y colores saturados, y luego los mundos oscuros de Belen, de Oxenfur y de, digamos, la oxidada edad media fantástica que se nos presenta aquí. Pero especialmente las noches en el videojuego, a mí como me hacen sentirme es como un lobo, o un vampiro, alumbrado por primera vez a contemplar la luna llena. Como cuando Luis se convierte en vampiro y por primera vez en el cementerio le parece ver moverse las estatuas, pues esa sensación de maravilla. Yo me he sorprendido a mí mismo en el videojuego simplemente parado en mitad de la noche escuchando esta maravillosa banda sonora que estés escuchando todo el rato. Ahora diremos algo más sobre ella. Y pues mirando la luna maravillado, escuchando el viento como sopla, viendo las copas de los árboles balanceadas por ese viento, escuchando la maleza, las bestias, las criaturas que lo habitan, buenas, malas, neutras. Bueno, una experiencia sensorial brutal, brutal, de verdad. Y es que están los juegos de mundo abierto y luego está The Witcher 3. Mundo abierto ya sabéis que son estos juegos en los que no estás encasillado en ciertos pasillos. Realmente tienes un mapa de 500 kilómetros cuadrados a tu disposición para explorar en el cual incluso te podrías desplazar andando. Si tú ves en un videojuego de estos una montaña al fondo, es que puedes ir literalmente a la montaña y subir a ella hasta ciertos límites. Es decir, hay un punto que aquí en el videojuego lo he expresado muy bien. Cuando llegabas a un punto de verdad límite del mapa donde no había nada más, Geralt te decía a partir de aquí hay dragones, que es lo que se solía poner en los mapas antiguos. Cuando no se sabía que había más allá, decían, pintaba unos dragones en el mar, a partir de aquí, inexplorado, aquí hay dragones. Y es la frase que te suelta Geralt cuando llegas al final de uno de esos trozos. Pero vamos, solo me ha pasado una vez porque es tan grande el mundo y estoy seguro que me ha dejado tantas cosas sin explorar. La vida que te presenta alrededor es que da eso, da sensación de un mundo que está lleno de vida, de personajes viviendo en aldeas y de criaturas en el bosque. O sea, el momento de ir por primera vez cabalgando sobre Sardinilla, el caballo de The Witcher de Geralt. Y por el bosque y ver cómo de repente se te une una manada de cervatillos momentáneamente al trote del caballo para luego desaparecer entre la maleza. No sé, a mí me dejan flipado ese tipo de detalles. Ya sé que está Red Dead Redemption el 1 y especialmente 2. Y lo tengo ahí. Sé que lo disfrutaré también en su momento, pero no estoy preparado ahora ni tengo el tiempo, la verdad. pero sin duda como mundo abierto de Witcher 3 creo que mancó un antes y un después. por supuesto nos van a acompañar el amor, el sexo y sobre todo la muerte. Nosotros somos la muerte durante gran parte de este videojuego, hay que decirlo. Muerte justiciera depende del punto de vista. Muerte justiciera a su paso por los reinos en los que se mueve Geralt. Y parece que esta cacería salvaje por alguna razón está persiguiendo a Ciri. Bueno, entonces tu misión principal, digamos, durante el juego es encontrar a Ciri. Aunque para llegar a ella vas a tener que hacer muchas cosas antes, ¿no? Empezando por encontrar a tu amor, Jennifer. Ya os digo, muchas historias de amor. Incluso triángulos de amor bizarro entre Jennifer, Trismer y Vol. Aquí en el videojuego se pueden tomar muchas decisiones que tienen consecuencias. Yo acabé perdiéndolas todas por acaparador. Pero es que aún mejor que la historia principal son las historias secundarias. De ese momento que tienes que ir a conseguir tal armadura de brujo para enfrentarte a tal monstruo. Y para ello tienes que conocer una historia apasionante en una cueva. Conocer a un hombre lobo y emocionarte cuando te cuenta su historia de cómo se ha convertido así. Me acuerdo de un matrimonio de hombres lobos que tienen que vivir escondidos en una cueva. Y tú los conoces a través de sus cartas. Cómo fueron marginados. Cómo tuvieron al final que quitarse la vida. O sea, dramones brutales que se van contando a través de esos logs. Que os digo, de esos libros que te vas encontrando. Y manuscritos donde la gente cuenta sus vivencias. Y es que me lo leí todo. Es que leí mucho. Por eso te tiras tantas horas. Lees mucho. Pero mucho material muy bueno. Ya os digo, prácticamente todo basado en el universo de Andrés Arsposky. Aunque también es verdad que en esta tercera parte de The Witcher. Ya CD Projekt Red se tomó ciertas licencias y creó sus propias tramas. Pero que le salieron genial. Ya os digo, tramas secundarias, terciarias. Y bueno, y aún después de esas todavía hay más misiones pequeñitas. Súper sencillas. Como los juegos de rol. Gran parte del juego se basa en las conversaciones. En hablar simplemente y elegir tú la línea de diálogo. En función de cómo vas desarrollando tu personaje. Si tienes más carisma y este tipo de cosas. Pues tienes líneas de diálogo adicionales especiales. Que te pueden permitir salir airosamente a lo mejor de una situación sin siquiera tener que combatir. O utilizar tus poderes de brujo a los Jedi. Para convencer al que tienes delante que te abra la puerta de turno. O que te dé dinero. O que te dé el salvoconducto. O lo que sea que corresponda en esa misión. Pero son hilos de conversaciones tan currados. Que te pierdes en ellos. O sea, dan ganas de perderte en ellos. Y sientes que tienes que estar atento. Porque hay momentos en los que tienes que responder en un determinado tiempo. Tienes que tomar la decisión a lo mejor en tres segundos. Y entonces depende de lo que elijas. Ya el juego va a tomar un camino u otro. A partir de cierto punto. Ya directamente para cambiar a uno de los seis o siete finales distintos que tiene el videojuego. Es decir, todo tiene consecuencias. Todo importa lo que haces en este juego. Y tiene consecuencias. Puedes haber pasado por una casa. Y haber matado a alguien para quedarte con sus pertenencias. Y luego pasar más tarde y descubrir a la viuda. Y descubrir que hay una tumba en el lugar de donde la dejaste. O puedes simplemente ver como en la guerra que se está fraguando en esos reinos. Va haciendo mella en las ciudades. Y cada vez hay menos gente. Los ánimos están peores. Puedes quedarte simplemente cerca de dos viejos del lugar. Hablando sobre unas ruinas élficas cercanas. Y las leyendas que hay ahí se cuentan. Para que a continuación aparezca una misión sobre el tema en el mapa que sale de la nada. Y es que el juego premia a los exploradores de una manera brutal. Tienes un mapa con puntitos. Sí, ves aquí. Aquí hay una ciudad. Aquí hay un poste de viajo rápido. Aquí hay algo misterioso en el bosque. Pero más allá de eso hay sitios en los que no aparece nada en el mapa. Pero cuando pasas por ellos aparece. Entonces es maravilloso. Y en una misión tan tonta como buscarle la sartén a una señora para que pueda cocinar. Te puedes encontrar con la historia más flipante o más dramática o más divertida. Cualquiera de vosotros que sí que hayáis jugado al juego estoy seguro que recordaréis la línea argumental del varón sanguinario. Una de estas tramas paralelas, brutales, con muchos finales distintos. De hecho, yo tuve uno y mi mujer Ruth tuvo otro totalmente distinto. Y, joder, de verdad, ¡qué historias! ¡Qué dramones! Y una vez más, ¡qué importancia tenían tus consecuencias! Cuando ves una conversación de gente que hemos jugado The Witcher, siempre hablamos de ¿Y tú qué hiciste aquí? ¿Y qué te pasó a continuación? Todos estos temazos, esta maravillosa banda sonora de fondo, no os preocupéis que os voy a añadir todos los temas a la playlist de Spotify, ¿vale? De los 7 pecados digitales, que tenéis también el enlace aquí al final de la descripción. El lore del cual hemos hablado tanto, pues no se me ocurre un juego con más lore que este, ¿no? Es increíble todo lo que vas a descubrir acerca del mundo de los brujos, de su entrenamiento, acerca de la mitología nórdica, acerca de las criaturas, con un bestiario maravilloso. Tienes un bestiario con ilustraciones, ¿no? De lo que se sabe o que se supone que se sabe de esas criaturas, cuáles son las mejores pócimas o armas para acabar con ellas. Pues realmente te preparas, o sea, tú aquí no vas a la aventura en plan, Rambo, voy a cargarme lo primero que me salga en el bosque. No, tú ya sabes que estás en una misión en la cual estás buscando, pues eso, pues a una criatura ancestral, un golem de piedra, lo que sea, y ya, pues te empiezas a documentar, ¿no? Voy a necesitar que mi espada de plata, en este caso, porque para una criatura mágica, tenga un aceite de hígado de mantícora. Pero claro, para eso tienes que ir primero a matar unas simpáticas mantícoras, ¿vale? Entonces, es muy satisfactoria el tema de las recompensas, ir subiendo de nivel conforme te vas haciendo poderoso. Las primeras horas de juego eres un mindundi y vas a sufrir como un bellaco, pero luego, cuando empiezas a coger potencia, mola mogollón, porque eres un auténtico torbellino. Las piruetas que hace Geralt con las espadas, uno tiene el nombre, y el gorila sangre de tus enemigos va a volar alrededor de ti. Y a cámara lenta en algunas ejecuciones, como esos críticos que os comentaba del Señor de los Anillos. Brutal. Momentos de épica, momentos de fantasía, momentos de amor y también momentos de terror. O sea, en muchas misiones pasas miedo. En concreto, las brujas del bosque que comen niños y los cocinan en sus calderas. O sea, como los típicos cuentos de brujas de los hermanos Grimm, ¿no? Buah, que espeluznante, ¿no? El juego además juega muchísimo también con lo políticamente correcto e incorrecto. Te plantea dilemas para que tú tomes decisiones. Vais a poder ver desde los comportamientos más machistas hasta la aceptación de prostitutas transgénero. Más de nuestros tiempos, ¿no? O sea, todo esto está en esta obra. Vas a elegir quién vive, quién muere. Y esa frase famosa de Gandalf, de no te apresures en tu juicio, ¿no? A la hora de adjudicar muerte o vida. Pues aquí tiene una importancia brutal. ¡A la hora de adjudicar muerte o vida! ¡A la hora de adjudicar muerte o vida! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Motando monstruos! Espectacular, Gerald, en este tráiler en el cual rescata a una supuesta bruja de las manos de unos villanos y cuando se despide de uno de ellos dejándolo a punto de colgar de la soga por el cuello le pregunta ¿Pero qué haces? Y dice él, killing monsters. Estoy matando monstruos, pero a vosotros que sois hombres, que estáis intentando aquí colgar a una mujer por supuesta brujería. Esa es la altura moral de Gerald. Por si fuera poco, todo lo que ofrece The Witcher 3 ofrece también juegos dentro de juegos. Y es que con Gerald vas a poder participar en torneos de boxeo, ¿no? En plan, el club de la lucha. De hecho, hay huevo de pascua con el tema y con Tyler Durden. En este caso, con un Durden Tyler. Un personaje llamado así. Es que los creadores, los de CD Projekt, no sabéis la cantidad de huevos de pascua y de guiños que hay escondidos dentro. O sea, demuestra un amor puro por lo que es el cine, la serie y otros videojuegos, ¿no? De referencia a solo Monty Python y los Coballeros de la Mesa Cuadrada. Hasta Levantapiedras Vascos de aquí Españoles. Ya os digo, el club de la lucha. Y bueno, referencias a mitología de los hermanos Grimm, ¿no? A Caperucita, a Blancanieves, a Príncipes Azules. Bueno, hasta hay un momento Harry Potter donde te encuentras el cáliz de fuego en una subasta. Brutal, de verdad, brutal. Y ya os digo, son pequeños juegos dentro, ¿no? Esas peleas, carreras de caballos y, por supuesto, el archifamos y conocido juego Wind de cartas. Algo con lo que puedes conseguir materiales extra, ganar también experiencia. Yo ahí, por ejemplo, no entré. Mi mujer le dedicó muchísimas horas a jugar al Wind. Pero a mí lo de jugar a las cartas ahí de estrategia no me mola. O sea, yo preferiría centrarme en la parte de la historia. Hay una parte cómica muy importante en el videojuego. Las borracheras que te pillas en los sitios y sus consecuencias. La borrachera. Hay una escena en concreto que te reúnes con tus amigos brujos en Kaer Moen, que es tu sede oficial, ¿no? Tus headquarters. Y, bueno, o sea, se nota una camaradería. O sea, un crescendo en el guión conforme se van calentando las almas con esos vinos, con esas hidromieles. Bueno, hasta el punto de que acaban vistiéndose de mujer y hablando con sus jefazos brujos a través de un espejo interdimensional. En una escena absolutamente delirante, ¿verdad? Es una escena muy tierna, ¿no? Sobre todo cuando es una escena que es justo la calma antes de la tormenta, de la batalla final. Y, bueno, como os podréis imaginar, en el juego hay mucho giro, mucho dramón y mucha pérdida también. Y ahora, permitidme que quite la cama musical para introduciros a uno de los grandes momentazos que tiene este videojuego. El juego tiene muchos grandes momentos y hay uno en concreto, pues, a mitad de la aventura, en la taberna de Oxenfull. Una taberna, pues, cuando están, digamos, tus amigos, un poco bases de operaciones. Una taberna llena de gente, de conversaciones. Y donde conoces a Priscila, la novia de tu gran amigo Jaskier, que luego hablaremos un poco más de él. Y, de repente, pues, Priscila se sube al escenario como un bardo de la época con su guitarrita de esta especial, no me acuerdo cómo se llama. Y empieza a cantar una triste canción y toda la taberna se queda en silencio. El propio Gerald, vemos como en una escena cinemática, aunque está hecha con el motor del juego a tiempo real, vemos la interpretación de Priscila en el escenario, todo el mundo callado, todo el mundo emocionado. Priscila en el escenario. Priscila en el escenario. De verdad que es sobrecogedor en mitad del juego, mitad de batallas, de aventuras, de ritmos trepidantes, de repente que los desarrolladores te regalen un momento como este, con una interpretación tan bonita, con tanto sentimiento. Y ves que no, tú es que estás como un espectador más en la taberna, ¿no? Pero estás viendo cómo Gerald no puede dejar de mirarla, ¿no? Escuchando la letra. ¿Por qué? Porque para él la letra tiene un significado especial. Bueno, relacionado con los libros, eso que ha dicho de tu olor a lila y grosellas, que es la fragancia de Jennifer, de su amor, del amor verdadero de Gerald. Bueno, pero es que el resto de la taberna mira a algunos personajes, hasta lloran escuchando la canción. Gente que pasa por la calle y los ves que se paran en la ventana a mirar. No sé, es un momento de verdad muy especial dentro de un videojuego, ¿no? Que te regalen un tema musical, una obra ya grande en sí misma, este tema musical dentro de otra obra, ¿no? Este meta-universo que se crea aquí de creatividad. Me flipa. Pero como este momento tenemos el momento del teatro de Gerald teniendo que pasar por un actor de teatro para conseguir ciertos objetivos o una misión, ¿no? Y eligiendo cómo interpretar un papel muy divertido, muy entrañable. Y, bueno, y otros momentos no tan divertidos, ¿no? Como cuando te toca irte al norte con esa, digamos, faceta más vikinga del videojuego y asistir allí a una ceremonia de coronación que, digamos, acaba sangrientamente. Muy buena, muy buena currada toda. Tenemos un momento maravilloso de, al final, o sea, digamos que una de las partes del videojuego incluye una escena de apocalipsis vampírico. No os puedo decir más, solo diré eso, pero a que suena bien. Apocalipsis vampírico. Mira, justo ahora que acabo de terminar misa de medianoche me venía el pelo deciros esto. Y, por supuesto, está la relación con Ciri, ¿no? Todo el videojuego buscándola, siguiendo sus huellas, incluso en algunos momentos jugando como ella. El videojuego te permite jugar como ella. Y cuando finalmente la encuentras. Ese reencuentro maravilloso, épico y especialísimo. O sea, es una catarsis brutal encontrar a Ciri. Y, por cierto, en una misión tipo Blancanieves y los Siete Nanitos, donde ella es Blancanieves durmiendo y tú eres la persona que la despierta. Precioso. Grande, grande. Este aplauso para hacer el proyecto. Como os decía, muy trabajadas esas relaciones con tu grupo de amigos, ¿no? De colaboradores, de aliados, de amores. Con ese Jaskier, tu amigo Bardo, el graciosete de turno, digamos. Con Jennifer, la bruja. Con Tris Merigol, la otra bruja. La morena y la pelirroja. ¿Cuál elegirás? Con Besemir, tu maestro, el que te enseñó todo. En fin. Y luego eso, los finales. Todo lo que hayas hecho durante el juego, la relación, cómo te hayas portado con Ciri, cómo hayas sido de cruel o de justo en determinadas situaciones, marcará uno de los finales supuestamente buenos, o los finales neutros, o los finales más malos y devastadores. Yo creo que tuve uno de los buenos. Mi mujer incluso se lo pasó. Dos veces el videojuego para tener otro final, ¿no? Y no puedo decir nada más que gracias, ¿no? O sea, que eso, me pongo de pie y aplaudo porque es maravilloso. Pero, claro, como os he dicho antes, cuando yo me pasé el juego ya estaba totalmente pulido. Y con los DLC, es decir, con esos contenidos descargables extra, listos para ser jugados. Y están integrados dentro del juego. Es decir, tú acabas la trama principal, que era encontrar a Ciri. Vale, ya la has encontrado. Y entonces, de repente, hay dos juegos más. Dos DLCs. Uno llamado Hearts of Stone, corazones de piedra y otro Blood and Wine. El primero fue Hearts of Stone, que básicamente, pues, en una de las tabernas te encuentras una misión, ¿no? Con una persona muy peculiar, un personaje también muy carismático, con unos poderes ciertamente malditos. Y una misión que acaba siendo una misión bastante romántica, por un lado, y por otro lado, fantasmagórica. Porque esta misión de Hearts of Stone, aparte de poner las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho, con el tema del diablo que pulula por el videojuego en las tres partes de la historia. Nos va a dar también pinceladas de lo que sería un encuentro de terror gótico de Peter Mismichimo, Edgar Allan Poe, tipo Morela o Gisela o alguno de estos que os he comentado que os hemos narrado por aquí alguna vez. O sea, una historia realmente bonita, triste, oscura y con muchísima miga. Una historia de 14 horas de regalo y además absolutamente gratis. O sea, incluido con el videojuego. Y para el final de ACD Project tira la casa por la ventana y se saca de la chistera el último DLC, llamado Blood and Wine, Sangre y Vino, con más de 40 horas de contenido extra, con una trama absolutamente maravillosa, con una trama que es un auto homenaje al propio universo de The Witcher y a los propios videojuegos. Una trama de fantasía medieval, obviamente, con tintes oscuros y en este caso muy, muy, muy vampírica. Maravillosa, si te gustan las historias de vampiros, este Blood and Wine. Te vas a encariñar muchísimo de todo, ya os digo, desde los paisajes, las historias paralelas, hasta los amigos, los NPCs que conoces durante el juego. Y cuando te despides de ellos es, joder, duele un poco, ¿no? Os lo juro. Hay una mirada final, cuando, en fin, el último plano, plano final del videojuego es Gerald sentado en la hoguera con su amigo, bueno, no os desvelo quién, un amigo vampiro, digamos. Y en ese momento último de los títulos de crédito a punto de empezar a entrar, ¿no? Para despedir el videojuego, Gerald, que está mirando a su amigo y la hoguera y meditando sobre la vida, de repente gira levemente la cabeza y mira a cámara rompiendo la cuarta pared. Un momento maravilloso, ¿no? Y que, ya os digo, pues eso, os deja con muchas más ganas. Gerald de Rivia, el lobo blanco, el carnicero de Blaviken, que lo habéis visto explicado en la serie, ¿no? Porque fue así, yo lo leí en los libros. Gerald de Rivia es un personaje odiado por los pueblos, por donde pasa, aunque la gente necesita de sus servicios, odian tener que tratar con un brujo para que les libre del troll que les está asediando sus campos, ¿no? O sus ganados. Y a Gerald se le nota el hastío, ¿no? De tener que sufrir cierto tipo de humillaciones. Es como si fuese un apestado. Literalmente, muy poca gente se atreve a verlo, a ver más allá, ¿no? Esa coraza de brujo. El personaje de Gerald, con ese carisma que imprime su voz, la voz de Gerald en los videojuegos, bueno, es absolutamente maravillosa. La violencia que tiene dentro acumulada, los traumas, ese sarcasmo, mordaz, esa seguridad y al mismo tiempo esa debilidad. Ese dolor por no ser uno más. Una de sus frases durante el videojuego y los libros es El mal es el mal. Menor, mayor, mediano, es igual. Las proporciones son convenidas y las fronteras son borrosas. No soy un santo ermitaño. No siempre he obrado bien. Pero si tengo que elegir entre un mal y otro, prefiero no elegir en absoluto. Esa elección del mal menor marca para siempre la vida de Gerald y en cada misión tú te vas, vas empatizando con él, ¿no? Y con ese tipo de decisiones y vas pillándole el rollo de que a veces para conseguir objetivo hay varias maneras de hacer las cosas y hay una rápida y cómoda que puede que no sea la más ética. Y luego pues hay subterfugios, ¿no? Para llegar al mismo sitio pero por otro camino. Bueno, de ti va a depender una vez más, ya os digo. Tus decisiones, simplemente que sepas que importan y que se van a ver reflejadas luego en el mundo. Mirad, me da vueltas la cabeza, os lo juro. Volviendo a hablar del mundo de The Witcher, pues ahora mismo es como que estoy volviendo ahí. Como os he comentado antes, cuando acabé de verlo me quedé con tantas ganas. Claro, cuando ves algo tan bueno te apetece comentarlo con gente, ¿no? Por eso, entre otras cosas, también tengo el podcast porque me apetece compartir con vosotros cosas que me han emocionado y que, jolín, quiero que te emociones tú también, ¿no? Quiero compartir esa emoción. Y una de las maneras que tuve de seguir disfrutando del juego aún después de haberlo terminado o mientras lo estaba terminando era pues verme reviews y críticas de otros gamers, ¿no? Por todo el juego, de cuál había sido su experiencia con el juego. Y una de las mejores, si no la mejor, video review que yo he visto de este videojuego fue del youtuber The Free Critical, que ahora os voy a dejar el enlace en la descripción porque si os ha gustado o os ha traído mínimamente algo de lo que os he dicho aquí por favor tenéis que ver el vídeo de YouTube de The Free Critical. Aquí os dejo un pequeño extracto de sus conclusiones para que os hagáis una idea de lo que toca por dentro a la gente este videojuego. Y ya está. Llegó el final. Y no sé si he transmitido el valor y la importancia de esta obra. ¿Por qué es tan importante y necesaria? ¿Por qué el cuidado, amor y pasión de CD Projekt, pese a sus errores, es trascendental? Ha llegado el momento de despedirme y no quiero. ¿Sabéis? Uno de los motivos por los que he tardado tanto es porque no quería irme del mundo de Rivia. No quería despedirme. Fui cobarde e incapaz de enfrentarme al hecho de que iba a tener que despedir a mi amigo. Los problemas personales a mi alrededor acontecían y yo me refugiaba en esta aventura. Mi compañero de viaje en una aventura que me ha cambiado por dentro. En infinidad de sentidos. Es la gloria de las obras con la capacidad de trascender. En el final del Señor de los Anillos, el sentimiento es agridulce. Sí, vencen. Sí, el anillo es destruido. Es cultura popular. Pero ellos ya no son los mismos. El viaje les ha marcado para siempre. Siempre que escucho estas palabras de David de The Free Critical me emociono. Me lo he visto muchas veces en su análisis y de verdad que os recomiendo que lo veáis. Aquí os dejo el enlace. Bueno, y ahora llega el momento también de darle voz a la pecadora invitada de hoy, que es Rocío Torrejón, periodista y redactora en 3D Juegos PC y en 3D Juegos Guías. O sea que, como podéis imaginar, tiene bastante experiencia, por no decir una vasta experiencia en el universo gamer. También estuvo en Mary Station y además es creadora de su propio portal llamado erreggamer.com. Aquí os dejo el enlace para que le echéis un vistazo. O sea, Rocío, mucha experiencia, una pasión brutal. Os recomiendo que la sigáis en Twitter también. Os tenéis el enlace en su nombre. Y Rocío, muchísimas gracias por compartir tu sabia experiencia con nosotros, los pecadores. Dentro micro, para ti. Muy buenas, yo soy Rocío. Y bueno, en primer lugar decir que estoy encantada de poder hablar de esta entrega tan fascinante que me ha parecido siempre The Witcher 3. Y que, por supuesto, sí me ha traído la nostalgia de cuando jugué la segunda entrega, que fue en mi lugar, porque la primera no la pude jugar. Y la verdad que, bueno, The Witcher 3, si tuviesen que preguntarme qué es para mí este juego, yo lo primero que diría sería que es un juego que hay que tomárselo con calma. Y que hay que disfrutar de cada espacio y de cada oportunidad que te ofrece, ¿no? Yo creo que es un juego que también permite al jugador adentrarse en una aventura bastante, llamémoslo, misteriosa. Pero a la vez yo creo, por lo menos en mi opinión, sí puedes sentirte como un poco abrumada por todo el contenido que puede llegar a ofrecer y todas las cosas que puedes hacer en un solo momento, ¿no? Ya que el mundo de Witcher 3 está muy, pero que muy bien alimentado de muchos detalles y es algo que hace que el juego tenga ese atractivo que tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que descansar un poco del juego. De hecho, a día de hoy todavía no he llegado a pasarme el juego base, con los dos DLCs todavía esperándome. Sé que no tengo perdón ninguno, pero es cierto que no me lo llega a pasar no porque no haya querido o no me haya gustado, sino porque es cierto que al final hay otros muchos juegos que también he tenido que jugar por el trabajo. Y luego también porque The Witcher 3 es una entrega que te acoge, te arropa y a la vez te adentra en su mundo de fantasía y a veces ni siquiera te deja salir y es algo que yo a día de hoy no he podido todavía detenerme para poder jugar tranquilamente, ¿no? Si tengo que destacar cosas de The Witcher 3, podría destacar muchísimas. Creo que podría estar hablando sobre este juego durante muchísimo tiempo. Pero es cierto que lo que más me gusta es un mundo abierto, porque creo que es un mundo abierto muy fascinante y que no se siente vacío. Muchas veces cuando hablamos de mundos abiertos nos vamos a recordar aquellos videojuegos que decimos, no queremos que sea un copypaste, no queremos que sea un juego que vas avanzando por el mundo y el entorno o la ambientación parece todo de rato lo mismo. En el caso de The Witcher 3 no ocurre. De hecho, tiene una parte bastante interesante y es que si quieres centrarse en su historia principal está muy bien, pero no es lo primordial, ¿no? Al final es un juego que tiene pues cofres, enemigos, contratos, piezas de equipo y cada parte por el lugar que vaya siempre va a haber algo que puedas descubrir y que te quedes anonadado diciendo, madre mía, esto si no hubiese girado a la izquierda en este camino esto nunca lo hubiese descubierto, o sí, a lo mejor más adelante, quién sabe, ¿no? Yo creo que su propia historia refleja cómo es el mundo y eso siempre es fascinante durante todo el juego ya sea que conozcas a un simple granjero o una bruja, no importa, porque la forma en cómo está escrito y cómo entrega todo lo que quiere ofrecer a jugadora segura, pues que seas absorbido por este mundo y que casi no te suelte, ¿no? Que es como lo que comentaba al principio y que es algo que le caracteriza muchísimo. Luego también otra cosa que me gustaría destacar es que están muy bien plasmadas las novelas. Es cierto que la historia de The Witcher 3, aunque no me la haya pasado, pues bueno, el spoiler está hecho, ¿no? Al final está compuesta por tres partes y las dos primeras sí es cierto que están basadas mucho más fiel a la historia del libro pero la tercera y la última parte, pues CD Projekt ya quiso desarrollarla más independiente y es algo que no se ve mal del juego, de hecho no destaca como si fuese diferente de hecho lo han hecho de una manera bastante, de punto de vista, bastante acorde a la novela es cierto que tampoco me llegué a acabar la novela del todo, he podido leer el primer tomo son novelas fundamentales, de hecho muchas personas aconsejan y recomiendan leer primero el libro antes de jugar pero es cierto que a veces la impaciencia es algo que del ser humano está ahí presente y esto nos pasa muchísimo cuando queremos ver una película y a la vez leer el libro muchas veces pasamos a ver la película o ver la serie antes que leerlo, ¿no? O sea, esa es nuestra forma de ser, pero es cierto que lo recomiendo, recomiendo muchísimo los libros. También recomendaría del juego la toma de decisiones para que cambie la historia porque la verdad que proporciona un poco de tensión adicional, ¿no? Es un sistema con unas opciones muy profundas y que puedes ir a muchas direcciones y realmente crear tú mismo tu propia historia, ¿no? Y esto también hace que la esencia de Witcher 3 se pueda compartir con muchas personas y puedas llegar a preguntarte oye, perdona, pero en esta parte que tú estabas, ¿qué hiciste, no? Y, ah, pues yo, mira, tomé esa decisión y pasó esto ¡Anda, no me digas! Y yo creo que al final eso es lo que hace que sea un juego también rejugable y que puedas animarte a volverlo a pasar simplemente por saber qué hubiese pasado si hubieses dado a la opción B en vez de a la opción A, ¿no? Yo creo que eso es algo muy característico también de Rivia y de todos los personajes que le rodea y yo creo que es algo bastante bonito del juego, ¿no? Luego ya por puntualizar muchas más cosas en general yo creo que, por ejemplo, el combate que presenta también se siente bastante desafiante y muy satisfactorio si te gusta este tipo de juegos de acción y sobre todo especialmente el caso de vencer a monstruos más grandes o, por ejemplo, hacer contratos y adentrarte en misiones realmente espléndidas que dices tú, pero madre mía, ¿qué hago aquí, no? Son desafiantes y yo creo que también requieren un pensamiento táctico por tu parte, ¿no? Bueno, así también para acabar me gustaría destacar los DLCs Creo que los DLCs es un complemento del juego bastante esencial e imprescindible que todo el mundo que haya jugado al juego, que haya pasado la historia o que tenga pensado jugar al juego tiene que jugar Los DLCs perfectamente otorgan una experiencia de más de 40 horas que te permiten ver y disfrutar el juego desde otra perspectiva con misiones muy interesantes y muy atractivas que vosotros os preguntéis, bueno, si no te has pasado la historia ¿cómo puedes saber esto, no? Bueno, al final te nutres de mucha información sobre The Witcher 3 y conoces ese tipo de contenido que al final haces del juego que sea el juego que es y el juego que realmente se merece estar donde está y que espero que el día de mañana pues siga teniendo las notaciones que tiene y sobre todo pues las opiniones aunque es cierto que es un juego que no gusta a todo el mundo, ¿no? Al final es obvio, hay opiniones de todo tipo y es totalmente entendible y respetable Y luego también, ya por último, me gustaría hablar de los gráficos Es cierto que The Witcher 3 ha sufrido una mejoría de gráficos bastante grande desde sus inicios hasta la actualidad y bueno, empezando con el pelo de Gerard de Rivia actualmente poderlo incluso disfrutarlo a 8K con Ray Tracing o DLSS de NVIDIA y es algo que, bueno, a ver, esto último es con mod obviamente el juego no ofrece dichas características pero el juego desprende unos gráficos alucinantes un mundo con mucha naturalidad, mucha vida, como explicaba al principio y es algo pues que, quieras o no, se agradece mucho, ¿no? Por ejemplo, pues esas animaciones de los personajes, de los jefes o incluso el reflejo del agua, la sombra, las luces es un juego que, de verdad, me alegro que esté teniendo tanta mejoría al cabo de los años y que esté envejeciendo también Así que, bueno, esta ha sido mi opinión sobre The Witcher 3 espero que os guste y nada, un saludo muy grande y muchas gracias por animarme a participar y por invitarme ¡Un saludo! Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar Muchísimas gracias, Rocío, por confesar tu experiencia con The Witcher 3 Y ahora, dejarme que termine con unas menciones especiales Por supuesto, primero, la banda sonora maravillosa que está acompañando todo el podcast de hoy una banda sonora de un compositor polaco muy difícil de pronunciar que voy a intentar A ver, se llama Marcin Psaibailowicz Creo que, espero que me perdone su madre si me he estado oyendo pronunciarlo Marcin Psaibailowicz ¿Vale? Es el compositor detrás de esta música tan maravillosa que estamos escuchando pero en conjunción con el grupo de folk medieval polaco llamado Percival que es este que estáis escuchando ahora de fondo y que hace gran parte de esas interpretaciones con instrumentos de la época y con esas voces que nos transportan a esos bosques nórdicos llenos de criaturas de la noche Es que es brutal como va cambiando el registro de la música y como te va metiendo esa épica en esa fantasía oscúrica Este es el tema más chulo de toda la saga Se llama Silver for Monsters La plata para los monstruos haciendo alusión a esa espada de las dos espadas que lleva Gerard una que es para matar monstruos Esta canción nos acompañará este tema nos acompañará en muchos encuentros y en muchos bailes de la muerte con estas criaturas Os recomiendo si os gusta lo que estáis escuchando buscar Percival en Youtube y mirad sus interpretaciones en directo Haber hecho durante la pandemia hicieron un concierto en directo absolutamente brutal Además su concierto se llama Wild Hunt porque son todos los temas que compusieron o interpretaron para The Witcher 3 no tiene desperdicio o sea algo realmente memorable A mí me recuerda mucho a los amigos de aquí murcianos de Wildamur que ellos hacen brutal folk y bueno pues tiene mucho que ver con esta música Silver for Monsters Silver for Monsters la podréis encontrar en la playlist de Spotify disfrutar de este crescendo final y vamos terminando el podcast de hoy ¡Suscríbete! 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 Recuerdo oír historias sobre brujos ¿Es cierto lo que dicen? Los elfos fueron los primeros hechiceros del continente cuando los humanos y los monstruos llegaron enseñaron a los humanos a convertir el caos en magia y luego los humanos lo masacraron ¡Suscríbete! El caos es lo mas peligroso de este mundo pero sin control el caos os matara ¿Para ti la vida es solo eso? ¿Monstruos y dinero? Es lo único que debe haber Algo te espera ahí fuera Esa niña será extraordinaria Jennifer, imagina a la mujer más poderosa del mundo No podíamos despedir este episodio de hoy sin comentar la serie de Netflix Gracias Netflix por traernos el universo de Witcher a una adaptación en pantalla que merezca la pena Los polacos, que ya os digo que son unos forofos de Witcher y es como un héroe nacional lo han intentado con alguna peli chusquerilla que ha pasado sin pena ni gloria y la aproximación de Netflix ha sido la primera digamos más fiel tanto a los libros como a los videojuegos Es verdad que después de un videojuego de, ya os digo, para mi 245 horas pues una serie de 8 capítulos pues se te queda corto y no da tiempo a llegar donde quieres que llegue pero aún así se han permitido licencias homenajes, guiños a los jugadores y en la segunda temporada se prometen se prometen novedades más enfocadas a nosotros a los que disfrutamos de The Witcher 3 Además Henry Cavill, un actor que a mí por otro lado me encanta, me encanta como Superman y el papel de The Witcher le va al pelo de hecho él mismo es un forofo de The Witcher de los videojuegos y de las novelas entonces nadie mejor que él para interpretarlo es verdad que está como demasiado musculado ya sabéis Henry Cavill, ¿no? Superman que es un mazas que te mueres pero le va, le va, le va, le pega muchísimo además se nota que se toma el papel muy en serio y el resto del casting es prácticamente desconocido Jennifer y Cirilla pero mola o sea, creo que esto aporta que sea un casting desconocido y caras que no estás acostumbrado a ver también le da un toque a la serie misterioso que te hace ganas de conocer más de los personajes yo sin duda os la recomiendo puede ser, ¿por qué no? vuestro punto de entrada al universo de The Witcher si os gusta la serie ya podéis tener ahí una saga de 7 libros a vuestra disposición para profundizar aunque yo hoy ya me habéis visto el primero lo que intento es que por favor conozcáis la experiencia del videojuego de la tercera parte de ese The Witcher 3 así que gracias pecador y pecadora por haber llegado hasta aquí hasta el final del episodio de hoy que veo que ya va por una hora y diez minutos no pensaba hacerlo tan largo ni de coña pero es lo que me ha salido que menos que una hora de vuelta en agradecimiento a CD Projekt y a esa obra maestra que lo puedo decir así con todas las letras obra maestra que nos trajeron en su momento os voy a dejar para terminar con una nota de color en un episodio un tanto a lo mejor que me he pasado de melancólico os voy a dejar con una nota de color nuestros caminos se separan aquí poeta oye prometí cambiar mi canción sobre ti déjame intentarlo cuando un bardo va lleno de emoción junto a Geralt de Rivia entona esta canción el lobo se enfrentó al diablo de plata los elfos mostraron una rebelión clara soy Dara venieron a por mí con determinación yo te adiós a la UTI a mi dentición los cuernos trocearán nuestra carne así el brujo gritaba vas a gemir no ocurrió así me muero de risa con este tema que le dedica Jaskier su escudero fiel en la serie y que no tiene desperdicio sin duda refleja perfectamente el espíritu de la serie y por eso me quiero despedir con esta canción con vosotros que también encontraréis en la lista de Spotify gracias pecador gracias pecadora gracias CD Projekt os invito a que me dejéis vuestros comentarios experiencia con The Witcher aquí nos vemos en el especial de Noche de Difuntos un abrazo a todos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!